Buenas tardes amigos del Bigotennis Open. Me encuentro aquí con el primer finalista individual masculino del Bigotennis Open 2021. Estamos con Philip Sekulik de Australia que ha hecho un gran partido y ha derrotado en tres sets a Gilles Arnaud Bailey de Bélgica. Philip, ¿Estás contento? ¿Es tu primera vez en una semifinal y final de un torneo de ITF Junior Grade II Tournament? Sí, estoy muy contento. Fue un buen jugador hoy, hay mucha gente que está viendo. No es mi primera vez en la final de la ITF Grade II. He jugado un par de finales de la grade II finales antes y en la grade I. He ganado la grade I. Estoy muy contento con lo que he jugado hoy y estoy contento con el jugador. Fue un buen jugador. ¿Qué esperas para el final? Hopefully I can have another good match. I've already had four good matches this week. The level is really good here and so is the whole place here in Vigo. It's a great crowd, great weather and it's just really good fun to play here in front of everyone. Thank you very much and good luck for the final. Thank you. Cheers.